¡Glory! ¡Uh! Y que tranza, güeros. Yo soy Legendary Helabander y tras un reto de andar descansando ha llegado una nueva actualización para Frozen Freefall. Si este es el primer video que ven alusivo a dicho juego, les recomiendo ver la reseña remasterizada. y las actualizaciones que han salido durante este año, ya que en ellos mencionan los principios básicos del juego y todo lo que les espera antes de llegar a estos niveles. Tras haber dicho esto, paso a mencionar qué es lo que viene en esta nueva actualización. En la actualización de marzo se han añadido 45 nuevos niveles, dando un total de 255 niveles para la nueva versión de Arendelle o 540 en total. Aquí el castillo de Arendelle se llena de hielo, regalos y varias sorpresas para Anna, ya que estos niveles conmemoran el lanzamiento de Frozen Fever. Como es costumbre, han añadido dos modos de juego alusivos a la celebración. El primero de ellos se llama Esculturas de Hielo, aquí tendrán que construir la cantidad de esculturas que les pidan para superar el nivel. Para ello deberán usar una técnica muy peculiar, ya que primero deberán hacer un combo al lado de una escultura, para romperla en fragmentos y después hacer combos al lado de dichos fragmentos para rearmar la escultura. Aunque puedan recurrir a los efectos de los cristales, poderes o accesorios especiales para recoger dichos fragmentos. Una vez recuperados estos pedazos, una nueva escultura aparecerá y tendrán que repetir el mismo proceso. El segundo de ellos se llama Sigue la Cuerda, aquí tendrán que recoger la cantidad de regalos que hay sobre una cuerda, la cual estará cubierta de escarcha, por lo que tendrán que quitarla ya sea haciendo un combo sobre dicha escarcha o usando los efectos de los cristales, accesorios o poderes especiales. Los regalos aparecerán de forma aleatoria sobre la cuerda, por lo que en cada intento los regalos se ubicarán en un punto distinto de dicha cuerda. Por otra parte, a partir de los últimos 10 niveles, algunos de ellos contarán con el Cuerno Alpino, el cual tras hacer un combo al lado de él, lanzará una bola de nieve, que puede destruir hasta 6 cristales que estén a su paso, o que también le pueden activar con el efecto de un cristal, poder o accesorio especial. Como lo habrán notado, después de varios meses de que Olaf nos acompañará durante el viaje, ha decidido ir a comer pastel, dejando que Anna y Elsa nos acompañen durante estos niveles. Los poderes que tienen son los mismos que han tenido durante la versión de invierno de Arendelle. Si como fans de Frozen se han estado preguntando, si estos niveles conmemoran el nacimiento de Frozen Fever, ¿por qué no aparecen con las vestimentas de dicho corto? Pero la respuesta es la que sigue. Los vestidos están disponibles tras obtener los coleccionables de estos niveles, los cuales son rabanadas de pastel. Tras recogerlos, obtendrán además de 5 poderes, los vestidos que usan Anna y Elsa en Frozen Fever. Cada uno de estos vestidos incluye un poder. El de Anna tiene el poder del girasol, y el de Elsa tiene el poder de los nevaditos. Aunque hay un pequeño detalle. Al momento de hacer esta reseña, nunca me aparecieron dichos coleccionables, por lo que no puedo mostrarles más detalles de los vestidos y de los poderes. Lo cual da pie a una última opción. Comprarlos. Así es. Pueden tener ambos vestidos por un poco menos de 100 pesos mexicanos. Así que si tienen muchas ganas de ver a Anna y a Elsa usando los nuevos vestidos en el juego, ya saben qué hacer. Por otra parte, al menos en los últimos 5 niveles, las vidas tardan menos tiempo en recargarse, bajando de 30 a 20 minutos. Puede que recientemente hayan hecho ese ajuste para el juego en general, o incluso sea un error de juego. En lo que se refiere a Play Games, hay un nuevo logro el cual deberían obtener tras completar los niveles alusivos a Frozen Fever. Sin embargo, tendrán que esperar a una nueva actualización para desbloquearlo. Y bien, eso ha sido todo de mi parte. Si les gustó el video, denle por arriba. También pueden comentarlo, compartirlo y de los favoritos. Aunque también pueden suscribirse. Bien, yo soy Allendary Gelawender y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!